Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los Dr. Martens, conocidos también como Docs o Doc Martens, son mucho más que un simple par de zapatos. Son una declaración de estilo con una historia fascinante. Aunque hoy en día se conocen al instante por sus icónicas costuras amarillas, sus suelas acolchadas y su increíble resistencia, su origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando un doctor alemán, tras sufrir una lesión mientras esquiaba, creó el primer par de estos zapatos. Aunque ahora puedes encontrarlos en versiones veganas, los Dr. Martens clásicos, están hechos de cuero, lo que significa que necesitan un cuidado especial para mantenerlos en buen estado. Pero no te preocupes, darle un poco de amor a tus Docs es un proceso sencillo y con un mantenimiento regular, tus botas pueden acompañarte durante años. Así que si quieres saber cómo cuidar esta peculiar marca de zapatos, quédate, ya que a continuación, te daremos unos consejos para mantener limpias tus Dr. Martens y que te duren años. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Limpia la suela. Empieza limpiando las suelas. Llena un recipiente con agua tibia y añade unas gotas de jabón líquido o detergente para platos. Luego, con un cepillo, ya sea de platos, zapatos o incluso un cepillo de dientes viejo. Frota bien las suelas para eliminar todo el polvo, la suciedad, el barro y cualquier otra cosa que haya quedado atrapada mientras caminabas. Una vez que hayas terminado, pasa un paño húmedo por las suelas para dejarlas completamente limpias. 2. Quita los cordones. Primero, quita los cordones de tus Docs. Esto no solo te facilitará la limpieza, sino que también te dará la oportunidad de lavar los cordones por separado. Sumérgelos en agua jabonosa y frótalos bien si están sucios. Luego, enjuágalos con agua limpia, exprímelos para eliminar el exceso de agua y cuélgalos para que se sequen por completo. 3. Cepíllalos. Toma un cepillo de zapatos o uno viejo de uñas y cepilla con cuidado el polvo, la tierra y el barro seco en tus Docs. No olvides prestar atención a esos rincones difíciles, como las costuras y el interior de las lengüetas. Si no tienes un cepillo a la mano, puedes usar un paño limpio y húmedo, sin pelusas, para quitar el polvo y la suciedad. 4. Elimina los raspones. Si notas raspones o acumulaciones de manchas en tus Docs, puedes eliminarlos fácilmente con un poco de quitasmalte sin acetona. Aplica una pequeña cantidad de quitasmalte en un paño limpio y sin pelusas. Luego, frota suavemente sobre los raspones y las manchas hasta que desaparezcan por completo. Una vez que hayas terminado, pasa un paño húmedo y limpio sobre los zapatos y déjalos secar al aire libre. 5. Lustra el cuero. Dale brillo al cuero. Usa un cepillo de zapatos para empezar a lustrar toda la superficie en tus Docs, haciendo que la grasa se absorba en el cuero mientras eliminas el exceso al mismo tiempo. Si buscas un brillo tipo espejo, el proceso requiere un poco más de dedicación. Sumerge un dedo en agua limpia y deja caer un par de gotas sobre una sección del cuero. Luego, toma un paño. Aplícale un poco de grasa para zapatos y frota esa área con movimientos circulares. Trabaja en pequeñas secciones, aplicando agua y frotando la grasa hasta cubrir toda la superficie. Este proceso puede llevarte un par de horas por zapato o bota, pero te sorprenderás al ver cómo el cuero adquiere un brillo suave y elegante. Consejos. Para prolongar al máximo la vida de tus Docs, asegúrate de limpiarlos y acondicionarlos cada tres meses. Si quieres que tu calzado luzca como nuevo, no olvides lustrarlo cada vez que los limpies y lo acondiciones. Este pequeño esfuerzo te garantizará que tus Docs se mantengan en excelente estado por mucho más tiempo. Si tus Docs se mojan, déjalos secar de manera natural al aire sin apresurar el proceso. Además, es importante que sepas que acondicionar tus Docs nuevos de inmediato ayudará a suavizar el cuero, lo que te permitirá aplantarlos más rápido y hacerlos más cómodos en menos tiempo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!